El partido inteligente está haciendo Argentina, le va a pegar Messi, señoras y señores, señoras y señores en toda la Argentina, le va a pegar Messi, Argentina se quiere meter entre los cuatro mejores del Mundial, le va a pegar Leo Messi, advertencia al árbitro, dirá Leo que ni lo mira a Nopper, le va a pegar Messi, Argentina quiere meterse entre los cuatro mejores del mundo, minuto 28, le va a pegar Leo, le va a pegar Messi contra Nopper, Va a romper, va a hacer, va aход Messi, va a ver gaol, 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 gaol a Argentina, 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 de Leo, de Leo, de Leo, de Leo se empieza a meter entre los cuatro mejores del Mundial, ¡Vamos, Argentina! ¡Grande Diego! ¡Grande Argentina en mi corazón! ¡Argentina 2! ¡Va a irse bajo cero! ¡Vamos Diego! ¡10 por más! ¡2 a 0! ¡Vamos! ¡Vamos!